Una vez más la modelo y bailarina Kimberly Chávez deja con la boca abierta a muchos en un video musical donde se le ve sexy, con un cuerpazo muy sensual y con un beso que... La guapa limonense Feliz nos relató la experiencia y explicó que todo fue hecho bajo un contexto profesional. ¿No fue difícil esa escena? Pues no, porque en realidad no fue un beso, fue un semimeso, o sea, todo fue parte de la producción. Entonces no es un beso como tal, como lo piensan, pero se hace entender. ¿No estaba nervioso el cantante a la hora de hacer las tomas, de acercarse mucho y que la fruta y que no sé qué? Pues si quieren se lo pregunten a él, ¿verdad? Pero sí, sí vieron bastantes comentarios y por él mismo sí estaba bastante nerviosito. Por supuesto que los cantantes de R&B quedaron felices con la participación de Kim y también con la boca abierta, no solo por el cuerpazo, sino por su humildad y profesionalismo. Estando semidesnuda o desnuda, que la actitud es seria, elegante y con fuerte, pues entonces deja mucho la imaginación y se toma muy profesional. Es un video totalmente, es algo nuevo en Costa Rica, estamos haciendo R&B con hip hop. Yo siento que aquí en Costa Rica nadie había tomado una producción en serio como nosotros estamos tomando. Estamos escalando esto a otro nivel. Diego Piñar, intrusos de la faranda.